Hola, yo soy Isaac Bolaños, soy de Querétaro, voy a irme a estudiar una maestría en Berlín, Análisis de Datos en Marketing, en la Universidad de Kisman. Pues yo siempre he considerado, una vez que regresé de mi primer intercambio, que la experiencia internacional es algo que te hace crecer increíblemente, además de conocer otras culturas, otros idiomas, si es posible. Es algo que personalmente en mí estuvo un crecimiento incomparable. Siempre me he sentido atraído por su cultura, por su idioma, por su forma de vivir, por sus valores tanto corporativos, por el nivel de educación que ellos tienen. De hecho, recién regresé de mi intercambio hace cuatro años y lo primero que hice fue a mi clase alemana. Pues principalmente el tema de estudio, yo elegí Análisis de Datos en Mercadotecnia. Es un área en la que se tiene un crecimiento a futuro impresionante. Y además, algo que hizo mucha sinergia con este interés fue el hecho de que yo una vez que haya acabado mi carrera, bueno, mi maestría, me daban la oportunidad de ejercer esta profesión un año y medio y si se tienen buenos resultados, pues quedarme ahí a largo plazo. A mí en lo personal sí me gustaría aterrizar un empleo allá en Alemania, ya no necesariamente en Berlín, sino en cualquier lugar del país, para tener una experiencia internacional que, pues en realidad, sume muchísimo a mi currículum. En un mediano plazo, sí me visualizo ya con, digamos, cinco años de experiencia laboral en el extranjero, ya en una empresa, pues, de renombre, digamos. Y en el largo plazo sí me gustaría yo poner mi propio negocio dedicado a una consultoría o a los sitios de datos. Bien, la verdad es que muy bien. Desde el primer día ha sido un seguimiento con mucho acercamiento, muy especializado, muy específico. La verdad es que se aseguran de que todo lo que tenga que pasar durante el proceso pase bien, como tiene que pasar, para que, pues, nosotros como clientes, pues, no tengamos ninguna dificultad y, pues, se nos haga, si bien es un proceso muy meticuloso, pues, se haga lo menos pesado posible, ¿no? Los conocí a Instagram y me contactaron bastante rápido, me platicaron quiénes eran, nos fuimos a ver allá en Querétaro y entramos a las oficinas que eran más o menos como estas y, pues, se ve, pues, se ve, este, a largo, digo, luego, luego, se ve que es una empresa seria, una empresa que en realidad se preocupa por sus clientes, se preocupa porque tenga el mejor servicio. Y repito, el acercamiento se ve desde el primer día, desde cómo te reciben y desde, pues, sí, el servicio, la calidez que... No, pues, que no la duden, o sea, la verdad es que es una experiencia de la que nunca se van a olvidar, nunca se van a arrepentir. Es algo que, si tengan la oportunidad ahorita, aprovechen, porque, pues, mañana no sabemos. Este, mientras crecemos tenemos más responsabilidades, entonces, yo creo que sí se tienen que animar y no posponerlo, porque es algo que sí, nunca me han olvidado.